Hola que tal, muy buenas tardes Buenas tardes Sean bienvenidos a un video nuevo Aquí al canal del Botas Estamos esperando El material de la casa De Rudy, su futuro Techito de Rudy Ay aquí está bien fresco Toma mucha agua pura A ratito te da Y me agarra unos calofríos Fello, ya ni gana De hablar La risa me decía busquete en En ella se hubiera muerto Ok Ah si pero ya ni lo comen Sean bienvenidos A un video nuevo aquí al canal del Botas Quiero saludar a las gentes Mejor dicho a las personas A las personas que hicieron Posible este Este dinero Para el material que se le compro Justamente en este momento a Rudy Que ahorita van a ver ustedes Que lo vamos a bajar Este Saludos a Flor Este Saludos a Israel Saludos a una persona más Que ahorita la vamos a aumentar Entonces saludos a Lisset Torres Y a don Héctor García Lisset Torres Y don Héctor García Héctor Navarigo Este Esos tres hicieron Ajá Esos tres Esas tres personas Hicieron posible Esto Esto en material de Rudy Ya viene Ya viene Va Antena media Va Al rato vamos a ver Entonces Ok Vamos a Hablar de ello Vamos a esperarlo A Lisset Torres A Flor Y a Israel ¿Qué más Hizo posible Ese material Que vamos a empezar Ahorita Marta Ramos Doña Marta Ramos Ella hizo posible Este material También Y ustedes Entonces Les digo Que gracias A esas personas El material De la casa De Rudy Está Próximamente En arrancar Ya viene El material Ahorita Vamos a comenzar A bajarlo Ya que Gracias a esas tres personas El dinero Fue posible Para que pues Este Se comenzara La obra Entonces Ese va a ser Como un arranque De la nueva Del nuevo Cajoncito Del Rudy Cajoncito Llamémoslo así Porque La gente dice Que no es una casa Formal De una vez Porque eso es Pero van a ver Cuando terminen La casa Si Entonces Dios bendiga A la gente Que nos apoyó Acompañen ahí A los dos canales Para estar Botas Y los chapititos También El Rudy Va a estar lanzando Sus videos ahí Y muchas gracias A la gente Que nos vaya a apoyar También En la cuenta De GoFoam Ya que ahí Está también En la descripción De los videos Digo en los comentarios Eso Ahí está el link Hoy estamos aquí Con las patojas Del Rudy Yo no sé Si por aquí Va a entrar Ese tipo Aquí Aquí va Si porque es el camión Más largo Dijo Y no puede Y como ya tienen Posición Del camión Para acá Viendo Para acá Va Miren que la Jocelyn Anda mal Hombre Y si no Ella estuviera Más con ambiente Y todo ¿Cómo es eso Como es eso Que uno se podría Ver bien Exteriormente Interiormente Es el problema Va Padre Imagínate Ok Entonces les digo De que Ay que rico El aire Muchachos Yo voy a sembrar Yo voy a sembrar Mi palo De esto Para que Haga Hidazo De esta hora Así Que vida O que arranque Todo El ¿Cómo se llama? El El Es bonito Que ese palo Solo las ramas Son las que tiene Porque para arriba Ajá Eso es lo que Lo bonito Ok Continuamos entonces Al ratito Cuando venga el material Muchísimas gracias A esas tres personas Llegó el material A la casa Del Rudy No A la casa no Vamos a ver Si Vamos a bajar Material Ahorita Steven La verdad De que Ya llegó El cemento ¿Dónde van a poner El cemento? Allá El cemento Adentro El bloc Aquí Vamos a bajar Con los patos El Bloc Y La verdad De que Hoy va a estar Buenísimo Por cierto ¿Dónde vas a colocar Bloc? Aquí ¿Ahí? Aquí porque El agua Entra Ajá Entonces Todo eso Va a perjudicar Por el tiempo Bueno Aquí va A colocar El bloque El Rudy La verdad De que Gracias a Los tres Suscriptores Que fueron Posible Esto Hoy vamos Vamos a Esos son guantes De seda Esos son los que No entran Vaya Miren O sea Que de esa manera Lo bajan Ellos Más práctico Que te lo tire Rayos Sentate Me va a tirar No Miren Así es como Están bajando El bloque De Rudy Y nosotros Queríamos Ver si Tirándolo Así Pero En eso Le pegan La quijada Sin Vaya Ya Le hiciste ¿No había visto La Shaki Que cargaba Aretes? ¿No lo había visto? Sí Que no había visto Ay pero si miras Pues sí Pero no lo había visto ¿Qué dice? Allá también A tu tío No para detenerle Ahí ¿Cuándo? 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 Matío Matío No tengo yo Ay de allá adentro Hay uno Con la piedra Pa El que estamos Viendo si ayudamos Pero en la manera Que lo están Bajando Y lo están Ordenando Bien Mira pues Lo más seguro Es que se sube A la Shaki Que te tire Los bloques A José Yo tiro De repente No te das cuenta Y ya viene El otro Anda Tírame Pues Te van a Tronar La quejada Ahí está Entonces ¿Son cuántos Bloques? Sí 100 ¿100 bloques? No Ah Bloques Se vinieron 300 bloques Y 100 Uh Vamos a empezar Con el Con el techo Del Rudy Este Ya que Flor hizo posible Esto con Alguien se acuerda Del otro nombre Nadie va Marta Ramos Marta Ramos Dijo Rudy Una Lisset ¿Qué más? Torres Y Héctor García Ok Héctor Navarijo La Jocelyn Empezó Como La Jocelyn La Elisa Bien Esquivadito Los Bloques Es que como Tiene que ir Amarrado El bloque Si no Cuando miras Abajo Está todo tirado Oh si Si no Lo amarras Bien Pero de igual Manera Van a ver Vamos a seguir El procedimiento De la De la casa Del Rudy Vamos a estar Trazando La verdad De que Allá Vamos a estar Haciéndola Bendiga A la gente Allá atrás Es que no Va a ser Cancha Este es un Cuarto Nada más Un cuarto Digámoslo Así A ver En que Que más A ver A que más Llegamos Porque imagínense Todo es un Gasto Quédate ahí Y que se los tire a vos Y vos me lo pasas a mí En el punto Así que ahora Vamos a bajar Ya bajaron El poco De flor Ahí estamos Vamos a bajar Lo que es Este Esto Hay que lo dejen Mujeres A ver Si alcanza La Shaki Ok Están bajando El vlog Yo voy a dejar También este Video por acá Cuídense bastante A toda la gente Que nos vaya a ver Yo voy a ayudar También a las mujeres Porque Entre más rápido Mejor Y ustedes saben Que las cosas Son así Es por el estrecho Del cajoncito Va Si no fuera mejor Si no fuera mejor Todavía Entonces un saludo Especialmente Para Esas tres personas Que nos apoyaron Yo les bendiga Grandemente Y Les sigo bendiciendo Mucho La verdad De que Es una gran ayuda Para la Para lo del Rudy Y nosotros Estamos muy contentos Me meto Somos Nosotros No hacemos La gare ¿Qué es? ¿Qué es? Va a topar con la ¿Cómo se llama? Con la Elisa O con la Elisa Aquí ve Que eres Tu casita Y gracias A doña Ana Por mi casita Y por Yo creo que Que me No Y gracias Mi camionada Todavía no Viene La camionada Tierra Todo eso Papi Gracias a todos Los suscriptores Que nos están Apoyando Tiene que decir No 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 quiere Vive Ok Nos vemos Hasta una próxima Amigos 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 Cuídense Mucho Y continuamos Nosotros Con nuestro Recorrido Y ahí Está El primer Comienzo Del vlog Que se está Llevando Acabo En la casa De Rudy Vamos a darle Entonces Hasta En la próxima Ya vamos a iniciar Exacto Gracias